Una nueva edición, la número 3 del Nihon Matsuri, se realizó en el playón polideportivo del Club Regatas Corrientes. Agradecemos la invitación. La verdad que sí, año a año nos superamos esta tercera edición del Nihon Matsuri. En esta ocasión tuvimos la oportunidad, por gentileza del Dr. Tassano, de hacerlo en el Club de Regatas Corrientes, porque nos imaginamos que el marco de público iba a ser superior a las ediciones anteriores y la verdad que no nos hemos equivocado. El tiempo, gracias a Dios, acompañó. ¿Por qué atrae tanto la cultura japonesa? Yo creo que tiene algo de misterio, aparte la distancia y la lejanía. Y obviamente porque es la antítesis de cualquier otra cultura que tengamos acá cerca, cerca nuestro. Han hecho una variedad de actividades que quien no vino se las perdió realmente. Y sí, ojalá que la gente siga viniendo porque la verdad que el grueso de los shows arrancarían a las 17 horas. Lo que hasta ahora ha pasado es las primeras prácticas de danza participativa para hacer el Bono Dori, que sería el cierre final. También ya pasaron los chicos de la exhibición de karate y algunos de los talleres de historias del Japón y japonés express. Pero aún resta mucho, faltan todavía los dos shows de taiko. La gente de Yujin Daiko, de Jardín de América, que ha venido con el taiko tradicional. Y por primera vez en corriente la gente de Kiseiko Mineidanchi, que viene a hacer Eiza Daiko, que es una variedad del taiko muy típica al estilo quinahuense. Para quienes no están en el tema, ¿qué es el Bono Dori? El Bono Dori es una danza que se realiza, por decirlo de una analogía para que nosotros entendamos, el Día de los Muertos y el Día de los Antepasados. O sea, es una celebración a los familiares que ya han fallecido. Y bueno, ese día se canta, se baila, se los recuerda, se los mantiene muy presentes, se hacen comidas, se hacen unas lámparas, unas luminarias, como las que habrás visto en el predio, que se largan en el río para que vayan circulando, se hacen unos animalitos de nabo, de berenjena, diríamos. Con la idea, obviamente, de recibirlos, que están en nuestro corazón, en nuestro recuerdo. Y bueno, al llegar la noche con las luminarias, los vamos iluminando el camino, diríamos, para que nuevamente vuelvan. Y obviamente todo ese tiempo se danza al ritmo de los tambores, que para los japoneses es el mayor símbolo de fuerza, la mayor demostración de fuerza. Indudablemente los antepasados los acompañaron hoy. Gracias a Dios, y los antepasados, tanto por el lado japonés como por el lado criollo, que yo tengo la suerte de ser un mestizo, diríamos, tengo lo mejor de ambos mundos, nos han acompañado.